El viento se llevará enredado en silencio, las horas de felicidad que olvidamos de contar. Y mi piel que fue bandera de tu amor, se ha convertido hoy en carne de cañón. Y a pesar de tu mirada enajenada, mis manos te buscarán sin pensar que en ningún lugar tus sueños y los míos estaban hechos del mismo material.